Hola niños y niñas, madres y padres de familia, bienvenidos a una clase más. Hoy vamos a trabajar en el área curricular de ciencias naturales segundo grado de educación básica con el contenido reproducción de las plantas. Mi nombre es Ibis Roney Carvajal, docente de educación básica. Muy bien, hoy vamos a hacer un repaso de la clase anterior. ¿Recuerdan el contenido de la clase anterior? Muy bien, contenido de la clase anterior es reproducción sexual en las plantas. Cuando las plantas florecen, estas en su etapa adulta, listas para reproducirse y dar frutos, la flor consta de las siguientes partes. La polinización es el proceso por el cual los granos de polen llegan hasta el estigma donde maduran. Muy bien, luego los anteresoides, gameto masculino, llegan al óvulo, se unen con la ósfera, gameto femenino, produciendo la fecundación y formando la semilla. Muy bien, vamos a ver la parte de una flor. Tenemos el pétalo, tenemos los estambres, el pistilo. Dentro de los estambres está la antera y el filamento. Dentro de los pistilos tenemos el estigma, el estilo, el ovario, el óvulo y también tenemos el cépalo y el receptáculo. Muy bien, vamos a ver el contenido sobre reproducción de las plantas. Muy bien, vamos a ver las partes de la flor. Número uno, tenemos lo que es la corola. La corola es el conjunto de pétalos de colores vistosos. Hoy vamos a ver el estambre. El estambre es el órgano sexual masculino masculino y en el saco embrionario está el óvulo y el gameto femenino ósfera. El estigma es la parte superior del pistilo y el pistilo es el órgano sexual femenino. El cálix es el conjunto de cépalo de color verde que envuelve la corola. Muy bien, vamos a aplicar lo aprendido. Vamos a completar la frase con la palabra que hace falta. Por ejemplo, tenemos la palabra pistilo, polinización, fecundación, estambre y colibríes. Vamos al inciso A. La raya es el proceso en el cual los granos de polen llegan hasta el estigma. ¿Qué frase vamos a completar en la raya? ¿Será pistilo? ¿Será polinización? ¿Será fecundación? ¿Será estambre o será colibrí? Eso lo vamos a completar en nuestro cuadernito de trabajo en nuestra casa. Muy bien, vamos al inciso B. La raya es cuando los gametos masculinos se unen con el ovario. ¿Cuál será la frase que hay que completar? Esta la van a hacer en su casita. Inciso C. Cuando los granos de polen son transportados por raya hasta el pistilo de otra flor, es una polinización cruzada. ¿Cuál de las frases será? Claro, usted la va a completar en su casita. Inciso D. ¿El raya es el órgano sexual masculino? Acá vamos a completar en nuestra casa. Y el inciso E. ¿El raya es el órgano sexual femenino? Muy bien. Recuerden niños, si vamos a salir de casa, siempre utilizar las medidas de bioseguridad como usar mascarilla, usar gel antibacterial en nuestras manitos y no olvidar lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón para evitar cualquier virus o cualquier bacteria. Muchas gracias niños y niñas.